Hola, me llamo Lucía y soy actriz. ¿Sabes para qué es esta prueba, no, Lucía? Sí, para un programa de esos de preguntas chorras. Eso es, un Coltivi. A ver, yo te tengo mucho cariño, ya lo sabes, y además que nuestro amor es muchísimo más puro y inocente. O sea, una tía como tú que ha estado ahí rozando el estrellato y ahora aquí haciendo esto. No sé, yo no me puedo quejar, pero tú. Parece como si no te importara la vida de este imbécil y no es del todo así, ¿verdad? No, mira, no nos embalemos, de verdad. Y te lo recuerdo, estamos jugando por un bote de 500 euros. ¿Vas a volver allí? El deber me llama. ¿Qué coño más quieres de mí? Tú tienes madera de estrella. Pues yo aquí no veo nada indicativo de un secuestro o un asesinato. ¿Qué dices aparte de esto? Esto no es nada concluyente, puede haber pasado cualquier cosa. Seguro que estamos solas, ¿no? Sí. Digo, no lo sé. La pregunta es, ¿es esta una buena noche para matar a una chica? A mí esa pregunta no va a aparecer en la lista. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es sí. Hoy es una muy buena noche para matar a una chica como tú. Tómate los cojones. Anda, a colgado. Ya, 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 ya. Ya, tú no te pongas nervioso, si lo único que pasa es que cada vez hay más cadáveres. Ya está, cada vez hay más cadáveres. Ya, 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 ya